Hoy les voy a enseñar cómo se pone el patio de esta casa porque hay muchos árboles en el mes de octubre. Estamos ya en el otoño, entonces el problema que tenemos acá es que mucho árbol y los árboles comienzan a botar todas sus hojas y ya se maduran. Y como pueden ver, los patios de las casas son los que se llenan de hojas, por eso es que aquí se necesita tener herramientas como plover, como un rastrillo, porque siempre vamos a necesitar sacar toda esa hoja de las casas porque se ve, esta casa ya se ve como que estuviera abandonada. Entonces, ahora voy a tratar de sacar esta hoja con una escoba para que vean cómo es acá en Estados Unidos. Si está viendo este video en otro país donde no sucede esto, pues aquí en Estados Unidos cuando llega el otoño se empiezan a caer las hojas y tenemos que sacarlas. Luego llega un tiempo como en noviembre, quizás a finales de noviembre, antes que llegue la nevada. O sea, vienen los camiones de la ciudad y se llevan toda esa hoja que está montonada en la orilla de la carretera. Así que miren cómo está esto acá. Vean este montón de hojas. Esto está lleno. Esto está lleno. Esto está lleno. Eso está lleno, decir ya se lleno. Lo que ya está lleno es la comida. Esto está lleno, así ya se lleno. Lo que lejos y mucho Word reproduction. Lo que crees es mucho mucho ahead Śmíúng. Yo creo que no está lleno. Esta lleno es uno de las tres pero no rodeos nos mu muebles. Todo lleno es un hombre que es decir quiero ser que acá y llivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este es el después porque estaba esto lleno de hojas. Así que ahora vamos a sacar esa hoja para allá. Y así quedó mi beca. Estaba lleno de hojas. No puedo decir que lo hice perfectamente, pero... Más o menos ya quité un poco las hojas. Y ahí pues las puse un poco. Así pues. Hay mucha hoja aquí. Hay que quitarlo. Pero necesito como la herramienta más fuerte para hacerlo. Y así terminé mi jornada, mis queridos amigos. Disfrutándome esta tacita tan pequeña con este fresquito del otoño. Esto es una delicia, mi gente. Así que hasta la próxima. Bye. Los quiero mucho. Y se me cuidan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!